la arquitectura mexicana futurista wayne mccallister se bienvenido a tu canal megóforo iniciamos buenos días amigos hoy les voy a hablar de una ventaja arquitectónica que fue desarrollada en méxico el arquitecto famoso llamado wayne mccallister desarrolló un sinnúmero de proyectos que le dieron renombre internacional el reconocimiento que obtuvo el más connotado arquitecto y reconocida figura de lo que se le llamó en su momento el estilo gugi llamado como populux o dog walk que es una subdivisión de la arquitectura futurista esto estaba influida este este estilo esta forma de arquitectura estaba influida por la cultura del automóvil que se estaba popularizando grandemente en méxico y en eeuu y también por la era espacial originaria del sur de california a finales de la década de 1940 concretamente después del final de la segunda guerra mundial y la venida a américa de los expertos alemanes y que persistió hasta mediados de la década de los 60 es decir el arte google la arquitectura futurista inició en los años 20 y tuvo su cúspide en los años 60 esta contaba con tejados afilados la presencia de formas geométricas y el uso masivo de ojo lo que se nos hace muy común hoy en día edificios con cristal y luces el neón en aquel tiempo hoy serían las luces led este personaje mccallister decoró muchos hoteles moteles cafeterías boleras casinos y diferentes edificios tanto civiles como públicos desde entre inicios de los años 20 sobre todo en 1950 y hasta 1970 lo que ejemplificó el espíritu de lo que demandaba una generación entusiasmada ante la perspectiva de un futuro brillante y altamente tecnológico wayne mccallister un arquitecto angelino de la ciudad de los ángeles california de eeuu que fue pionero en el estilo arquitectónico denominado google mccallister quien le dio la oportunidad quien lo catapultó a la fama fue el expresidente mexicano abelardo l rodríguez cuando lo contrató para que iniciara su primer y más grande proyecto de su carrera el famoso casino de agua caliente que se ubicó a tres kilómetros del pueblo de tijuana en aquel tiempo era un pueblito en 1928 y en aquel tiempo uno de los hombres más fuertes de méxico era el expresidente abelardo l rodríguez además de una persona muy acaudalada así que pagó con creces los servicios de wayne mccallister quien pudo dar rienda suelta a su inventiva a su ideario a su desarrollo a lo que él quería en cuestión de arquitectura le hizo la propuesta más novedosa más vanguardista a abelardo l rodríguez la cual se la aprobó de tal manera que el primero y más grande casino en el mundo el más famoso el que atraía más clientes y turistas sobre todo de hollywood a toda la élite de hollywood la podías ver día con día usando las instalaciones del casino agua caliente esta obra arquitectónica fue diseñada y desarrollada en su gran parte por wayne mccallister en el año de 1928 lógicamente con esa fama que adquirió wayne mccallister este esta corriente arquitectónica también permitió elaborar todo tipo de hoteles a lo largo y ancho de la geografía mexicana sobre todo en la creciente zona turística de acapulco en méxico entre otros proyectos a nivel internacional están el casino freemont de las vegas el sants de las vegas el desert inn de las vegas el big boy burbank en california el rancho vegas en las vegas y otros decenas de proyectos connotados en diferentes países los más famosos recordados al día de hoy son estos que desarrolló en eeuu y el casino de agua caliente en méxico que lamentablemente fue demolido en su totalidad durante la presidencia del ex del ex mexicano el expresidente mexicano luis echeverría ahora bien este estilo google y de acuerdo con los estudiosos del tema como el autor alan gess en su libro google fits coffee shop o sea la arquitectura de estilo google de alan gess nos dice que el origen del nombre de la arquitectura google se puede trazar hacia los años 20 sobre todo hacia wayne mccallister y también hace una remembranza que toma fuerza en 1949 cuando el arquitecto john lofter diseñó una cafetería con el nombre guggis que tenía unas características arquitectónicas muy distintivas esta cafetería estaba ubicada en la esquina de sunset boulevard y crescent heights en los ángeles pero fue demolida demolida en la década de los 80s a pesar de ser un ícono de la arquitectura gugi de tal manera que el iniciador el pionero de este tipo de arquitectura y el que fue más reconocido en méxico fue este personaje llamado wayne mccallister ahora bien hay un libro acerca de su trabajo que se titula las lecciones de arquitectura del arquitecto wayne mccallister este libro está escrito por gif smith y publicado en el año de 2007 esto es para que ustedes tengan en cuenta que no son no es lo que estoy yo diciendo sino les estoy citando fuentes de bibliografía que ustedes de manera libre pueden consultar y corroborar los datos que les estoy proporcionando este personaje wayne mccallister inició su auge gracias al apoyo del ex presidente mexicano abelardo l rodríguez sin lugar a dudas un prominente arquitecto vanguardista wayne mccallister opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto amigos y y y y y